Hola No hay que revisar todos los muros de todas las zonas y de todas las mesas Entonces como se hace el mecanismo para que se ocurra ¿Qué mecanismo está haciendo? Todo ¿Cuánto lo hacemos? Hacemos una revisión de los votos con todos los otros ¿Una vato también es válida? ¿Quién es el voto bastante? Si hay muchos votos Si hay muchos votos Si hay muchos votos La abogada va a seguir Yo considero que si validan ese voto Tienen que validar todos los nulos De toda la zona de todas las mesas Revisarlos ¿Qué hay que hacer para que eso ocurra? Es una pregunta Que en todas partes hagan la reclamación Por escrito para que la mesa municipal Resuelva Eso es lo que hay que hacer ¿Pero recontar aquí de nuevo? Hay que hacer el reconte otra vez ¿Qué hay que hacer todos los partidos? A lo que resuelven la reclamación ¿Pero todos los partidos? A todos A lo